¿Qué es el señor Carlos Sobera? Yo no quería ninguna relación en la que hubiese niños de por medio. No me interrumpas. Es que, es mi torna palabra, ya es hablando toda la fe. Si vas a meter a Índigo en esto, ya sí que eso no te lo consiento. Pero si es usted que lo está diciendo, estás traspasando. Índigo, es que no me has dejado hablar. No me interrumpas, llevas hablando toda la fe. Es que, si vas a meter a Índigo en esto ya de ninguna de las maneras, te lo consiento. Has traspasado una línea roja nunca más, un país sin su gente. Yo no, prefiero ir. Eso, vete. Que sepas que en la coleta no te queda nada bien. Si te acortas ya. Ya, joder. El verano es un tiempo ideal para las vacaciones y el descanso. Pero también es un tiempo ideal para buscar el amor. Así que, ponte fresquito y por favor, no pierdas la pasión. ¡Hombre! ¡Florentino, ¿no? Pues yo lo que busco es una mujer que sea simpática, que sea trabajadora. Oye, ¿y cuándo vuelves a hacer la Atrapomillón? Que me gustaba mucho. Pues sí, me lo dice mucho. Al final voy a tener que volver a hacerlo. Bueno, Florentino, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? Sí, usted. Yo voy a ir buscando una mujer que me va a desconectar de viaje tras la vida, ¿no? Y sobre todo que sea un buen partido, que juegue limpio en esto del amor. Muy bien, oye, pues a ver si hay suerte, ¿eh? Venga, vamos. A ver. Y sobre todo que sea madridista, claro. Hombre, pues es Manuela, ¿no? Sí, tú es Ovea, ¿verdad? Sí, señora. Pues sobre todo lo que busco es un hombre que sea cariñoso y que me dé tema de conversación más allá del fútbol, que es algo muy español. Te habían atrapado un millón, qué simpático. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿y qué viene buscando? Pues mira, Carlos, yo vengo buscando un hombre que sea simpático, cariñoso y que me haga reír. Y que además me haga desconectar del trabajo porque es muy exigente y de vez en cuando pues viene bien estar en compañía. Bueno, pues a ver si tienes suerte, venga, la acompaño que le estás pegando su nombre. Vale, estupendo, vamos allá. Venga, vamos. Bueno, a mí me gusta hablar, tanto para la política de la ciudad como en general, de la ciudad de los cuidados. Y a mí me gustaría que fuese un hombre de los cuidados. Sería muy bonito. Hola, ¿qué tal estás? Soy Manuel Al. ¿No me reconoce? Pues no, no me suenas. A mí si nos hemos visto recientemente. ¿Hago memoria? Ay, eres el alcalde de algún pueblo. No, bueno, te quiero. Pues me ha sorprendido que no me conocieran, sí. Bueno, poca gente no me conoce al mundo, ¿no? No, será que me he cambiado las gafas, se me he puesto en las delegadas. Yo, hombre, soy el presidente del club más ahora del siglo XX. Yo he camino de suelo a la que te busco. Ay, ya sé quién eres. Eres el famoso Chosimeone, ¿a que sí? Me encanta la filosofía del partido. ¿El partido? Me encanta. Me encanta. El presidente del Atlético de Madrid es el riqueza. Yo soy el presidente de la Madrid con fútbol. ¿No me suena? Hombre, sí, pero es que tú no me suenas. Lo siento. Bueno, vamos a ver. Pues la verdad es que me he sentido mal al no acordarme de su nombre, pobrecillo. Pero bueno, es lo que tiene tener la cabeza en tantas cosas. Bueno, y usted más lo era, ¿qué me damos que hacer? Pues fíjate, Fernando, pues... Florentino. Ay, Florentino, sí, perdona. Pues Florentino. A mí me encanta levantarme por las mañanas y hacer mandalenas. Me encanta. Además, si aún no se me cuide dormir, ¿por qué sé cómo la cantidad de cosas interesantes que hay que hacer en el día? Pues me pongo al despertador a las cinco y media. ¿A las cinco y media? A las cinco y media. Hago unas magalenas y me voy tirando al ayuntamiento. Yo es que soy madre de levantarme tarde. A mí se aposta. Pues, amigo, deja que te diga que pruebes algún día a hacer magalenas. Porque es que es una cosa que... Bueno, yo soy el primer momento en el que te he visto. Y nada más quedó muy bien. Entonces yo tenía que hacer una propuesta. Y espero que la respuesta sea así. No, adelante. Pues estoy un poco nervioso. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, allá voy. Mira, esta es la renovación de esta vez con el día Bernal. Entonces yo quería que me des el visto bueno para tirar para ti. Y yo te voy a ponerlo sencillo. Aquí vamos a hacer una piscina con los abonados y los abonados. Aquí vamos a hacer un parquecito infantil para que disfruten de las mejores instalaciones. Bueno, para esto. ¡Florentino! Está más cayendo muy bien. Pero es que esto me ha parecido muy ruido. Ruiz. Ruín. Mezquina. Y miserable. Vale, yo. No, 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 no. Si lo dejamos aquí, es lo mejor. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hola, Acción. Hola. Manuela, ¿quieres una segunda cita con Florentino? Pues, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, pero al menos autorizas la reforma del estadio. Lo siento, pero se me hace tarde y tengo una cita. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Adiós. I'm in heaven I'm in heaven And my heart keeps so That I can hardly see And I seem to find The happiness I see When we're all together Dancing cheek to cheek Home dall' baik nin harass Y yo creo que lo va a dejar aquí It's a la vez A la vez Aquí Y yo creo que lo va a dejar aquí Yo Allegzie